Es conocida la hiperactividad del Papa Francisco y es conocida también la predilección que tiene por sacerdotes argentinos teniendo en cuenta que sabe, conoce muy bien el Papa cuál es la realidad socioeconómica de nuestro país Justamente los sacerdotes que más trabajan en contacto con la gente uno de ellos, el Padre Joaquín va a ser recibido por el Papa Francisco Está Belén Salvañá con el Padre Joaquín Núñez Belén, contanos Así es Susana, estamos con el Padre Joaquín Núñez le agradecemos mucho por este recibimiento y vamos a recordar, el próximo 7 de septiembre Joaquín se va de la ciudad de Rosario para entrevistarse con el Papa Francisco el próximo 10 de septiembre ¿Qué se siente Joaquín? Bueno, después de que se haya concretado finalmente este encuentro Buen día y gracias por atendernos Sí, yo creo que para mí es un hecho importante, trascendente por la misma distancia y el encuentro que vamos a tener porque tanto el Papa como yo trabajamos con la gente en el ámbito espiritual en el ámbito sacramental también muy preocupado por todo el sistema social de nuestra gente, de los pobres y de qué manera también la Iglesia tenemos que comenzar a profundizar mucho más esta tarea comprometernos porque si no siempre estamos muy lejos de los que son muy humildes, de los que son pobres por eso esto nos llevó a que podamos justamente ahora encontrarnos porque en un tiempo también estuvo bastante contacto en Buenos Aires con los barrios pobres y sobre todo en la Vía 31 entonces a mí se me ocurrió yo le había mandado una nota él me respondió la primera vez por teléfono después hablamos después se me ocurrió a ver si yo podía llegar para poder tratar concretamente los temas así espirituales y también los temas económicos porque quiero plantearle todo y por suerte él me convocó con una audiencia es lo que me interesa no me interesa tanto el hecho de encontrarme saludar, dar una mano sino que profundizar los temas que nos unen en primer lugar de la experiencia de la fe después del compromiso después de la realidad Joaquín, si tenemos que hablar de humildad de pobreza bueno, usted justamente vive en el corazón de un barrio que es relativamente humilde casillas muy precarias y exactamente bueno, donde vive usted en esta casa bueno, yo recién le preguntaba bueno, tiene calefacción pero bueno, vive de cerca lo que es la pelea la lucha del día a día con todos los vecinos que tiene aquí muy cerquita de su casa sí fundamentalmente yo estoy metido donde vivo de hecho es un ranchito no es propiedad esto es fiscal hace 25 años que acompaño justamente a los pobres que acompaño justamente así tanto en los sacramentos como en todo otro servicio en lo espiritual y es una experiencia dura porque nos toca vivir de un modo muy duro justamente lo que hace todo lo que hace así a acompañar Joaquín, ¿qué es lo primero que dice bueno, yo me quiero traer desde el Vaticano a la ciudad de Rosario? ¿qué es lo primero que se quiere traer desde allá? bueno, aparte de la importancia que tiene un encuentro como este no, lo que yo quiero hacer es de acá justamente llevarles este así la los cuadernos la foto lo que los chicos le quieren decir al Papa llevarle yo justamente todo eso y que él desde allá nos ayude en lo espiritual y también si es factible en lo material la última pregunta que le hago Joaquín es ¿cómo cree que ha cambiado la visión de la iglesia el acerqueamiento de la religión desde que Francisco está en el Vaticano? sí Francisco justamente comenzó a decir cosas que es muy real cuando dije salgamos al mundo sobre todo para nosotros los curas los obispos los religiosos este porque el mundo ha cambiado de de dirección sigue otro ritmo y nosotros lo lo de la iglesia católica tenemos que ayornarnos tenemos que actualizarnos porque si no quedamos este mirando las cosas que pasan y no comprometiéndonos no a veces porque no queremos sino a veces porque no sabemos por eso creo que todo este esfuerzo que está haciendo el Papa es muy muy importante y además muy duro muy difícil porque él proclama la paz busca la paz estuvo en Israel con los palestinos y ahora hace poco en menos de de un mes han matado este mil doscientas otra vez en ese bombardeo ese otro bombardeo que está ahora con Irak donde se mete es decir esos son temas muy muy grandes muy distantes muy lejos pero uno que es sensible a la realidad humana no puede estar ausente de eso Joaquín le agradecemos mucho a ustedes sí gracias que se tomaron este frío para venir muchas gracias suerte suerte bueno le agradecemos mucho Susana entonces la palabra del padre Joaquín Núñez que muy prontito va a estar entonces viajando a Roma se va el 7 y el 10 será este encuentro realmente un padre que está muy comprometido con una realidad social en este barrio humilde de la ciudad de Rosario donde él vive en pleno corazón y afronta lo que es el pelearla día a día gracias Belén hasta luego así es el padre está en contacto permanente con la gente humilde con la gente más necesitada en el barrio San Francisco y por supuesto de eso va a ir a hablar con el Papa Francisco gracias 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 gracias